¡Ay, qué bonito suena! Alegría de vivir, además, la versión de tu otra, bonita, una banda que vuelve con nuevo trabajo, con nuevo disco, que se llama Crema, que tengo aquí en mis manos, y que además dentro de muy poquitos días también van a estar presentando el viernes en Barcelona. Vamos a hablar con Alberto Valdecillo, que es uno de los componentes del grupo que está con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues bien, nosotros bien, y aquí, expectantes ante este trabajo vuestro y el próximo concierto en Barcelona. ¿Se llama Crema, el nuevo disco de tu otra, bonita? Sí, se llama Crema, el disco se llama Crema, y bueno, pues eso es lo que a nosotros nos evoca todo ese concepto de Crema, que al final es una expresión muy de aquí, que es eso, es darle importancia a las cosas que en realidad lo tienen y en esos momentos buenos y que a cada uno le puede parecer una cosa u otra. Pero bueno, pues al final todos esos momentos buenos, con la compañía de las personas que queremos y todo esto. Y todo esto. Bueno, eso que yo creo que a casi todos, y supongo que a vosotros también, se nos ha hecho mucho más presente durante este último año y pico que llevamos viviendo, darle importancia a las cosas que de verdad tienen y valorarlas. Sí, sí, también es eso. Era el momento ideal, ¿no? Y es un poco eso, lo que hemos conseguido en todo este tiempo, pues es un poco también darnos cuenta de eso, ¿no? De que al final tenemos que apreciar mucho los momentos tan buenos que pasamos y que no hemos pasado a lo largo de esta pandemia. Y espero que nos queden por pasar muchos de los buenos, ¿no? ¿Ha sido este año, o sea, el disco este ha sido creado durante el confinamiento o ya lo teníais previsto y la cosa se ha tenido que parar o cómo ha sido? Bueno, el disco estaba un poco enfocado, ¿no? Pero sí que es verdad que ha evolucionado en el confinamiento. Ha habido canciones que hemos desechado y otras que se han creado porque ha sido un tiempo de mucha creatividad, ¿no? Al final Héctor, que es el cantante de la banda y el que hace las letras, pues ha pasado mucho tiempo en su casa, mucho tiempo con su guitarra y entonces ha tenido mucho tiempo de hacer canciones pues más relacionadas quizás, ¿no? Con el momento en el que vivimos y, bueno, ha salido lo que ha salido. Estamos muy orgullosos. También es verdad que el disco es una mezcla de canciones nuevas y con otras que no son tan nuevas, ¿no? Que ya habíamos ido sacando previamente en singles, como pueden ser Locos del Moro, Las Flores, con Juanito Macandéa y otras más. Claro, son canciones que ya conocemos, pero son canciones a las que le hais dado un aire diferente y además ha venido gente importante y buena a colaborar con vosotros. Sí, sí, hemos tenido la suerte de poder colaborar con mucha gente a la que admiramos y a la que queremos, ¿no? Y, bueno, ha sido un proceso muy, muy gratificante para la banda que nos ha acercado muchísimo entre nosotros y con la gente y, bueno, creo que al final, dentro de todo lo malo que hemos vivido, hemos sacado el lado positivo. Bueno, pues aquí tenemos este nuevo trabajo, este nuevo disco de Tu Otra Bonita, Crema. Esta es la colaboración con Juanito Macandéa, Las Flores, que decías tú, ¿eh? Sí. La verdad es que teníamos muchas ganas de que artistas como vosotros vinierais a traernos todas las cosas buenas que teníamos aparcadas y que se nos debían, ¿verdad? Sí, sí, totalmente, vamos, nosotros estamos deseando también, ¿no? Estamos deseando salir a la carretera y tocar en todas las ciudades. A nosotros, al final, lo que más nos gusta es tocar en directo, ¿no? Que es cuando estamos delante de la gente, que es la que nos escucha, la que nos pone donde estamos. Y la que corea las canciones una detrás de otra, porque cuando vais a hacer un concierto no sois solamente vosotros, es toda la gente que canta con vosotros, ¿no? Totalmente, totalmente. Al final, en esta última época, además, lo estamos notando muchísimo. Claro. Que ya cuando vamos a las ciudades, todo el mundo se sabe las canciones. Y bueno, nosotros, pues imagínate, es lo mejor que nos puede, que le puede pasar a un grupo o a una banda, ¿no? Claro, claro, esos fans, esos incondicionales. Crema, lo nuevo de tu otra bonita. Decíamos que vais a estar por Barcelona. Esto ya es el viernes, ¿no? Es el viernes. Dos sesiones vamos a hacer. Vamos a hacer una sesión a las seis y media y otra a las ocho y media. Dos pases. Y bueno, pues con muchísimas ganas. Barcelona es una ciudad que nos encanta. Tenemos un público potentísimo en Barcelona. Entonces, pues estamos deseando que llegue el viernes y ponernos en la carretera y plantarnos allí y disfrutar. Y nosotros también vamos a disfrutar con vosotros. Será en el Centro Artesat Tradicionarios, ¿eh? Tradicionarios. Ahí van a estar. También a las ocho y cuarto el segundo pase. No sé si quedan entradas, si quedan para una... Sí, quedan entradas. Además, se ha ampliado un poquito el aforo con las nuevas medidas. Entonces, pues eso. Hay entradas para los dos pases. Y nada, pues eso. Quien quiera escuchar a tu otra bonita, si ya la has escuchado, y quien quiera descubrirlo. Que además yo creo que es una experiencia muy buena, porque todo el mundo que viene de primera se va con una sonrisa. Y nada, que vengan a escucharnos. Y a pasarlo bien. Tenéis además una dedicatoria muy chula en el disco de Sara Carbonero. Sí, sí, sí. Sara es una buena amiga y, bueno, es una fan incondicional de la banda, que nos ha apoyado muchísimo en esta última época. Y, bueno, pues ahí está. Nosotros encantados de tener amigos y, sobre todo, eso, de gente que le apasiona nuestra música. Desde luego. Ella habla de... Bueno, voy a leer unas líneas, ¿no? Dice, fue en el verano de 2017 viajando en coche por Menorca con el viento en la cara, la sal todavía en la piel y muy pocas preocupaciones en la maleta cuando escuché por primera vez una de las canciones más canallas de tu otra bonita, Se quemó. Y dice que se convirtió luego en una especie de himno de buen rollo entre sus amigos. Yo creo que también eso es un poco lo que desprendéis, ¿no? Buen rollo, ganas de dejarlo mal a un lado, disfrutar de la vida, vivirla a tope, como decís en este single, La alegría de vivir, ¿no? Que habláis que la vida es dedicarse a vivir. Pues sí, pues sí, al final creemos que es eso, ¿no? Que la vida tiene que ser para eso, para disfrutar de ella. O sea, evidentemente la vida tiene momentos malos, pero bueno, todo es un aprendizaje, todo es un proceso y, bueno, pues al final creo que debemos de disfrutarla porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, ¿no? Bueno, yo lo que espero es que vosotros estéis mucho, mucho tiempo ofreciéndonos buena música. Bonitas canciones que os podamos ver, bueno, ya este viernes en Barcelona, como estábamos comentando, en el Centro de Artesatradicionarios. Me imagino que entradas en vuestra propia web las podemos tener, ¿no? Sí, en nuestra propia web, en los canales de venta autorizados. Bueno, seguro que hay enlaces en... Tú pones tú otra bonita en Google y Barcelona y ya está. Seguro, seguro. Ahí salvando alguna página engañosa, que no sabes si sabes que hay algunas páginas un poco engañosas que se dedican a vender entradas pues a precios desorbitados. Pero bueno, a eso siempre hay que intentar buscar eso. Los canales que te dice el grupo o la banda, ¿no? Buscan en las redes sociales y no se está seguro preguntar, que nosotros contestaremos. Perfecto. Y nada, y ahí está. Claro, en las redes sociales en las que también sois activos y habéis dicho a vuestros fans que estáis nerviosos pero tranquilos. Sí, sí, sí. Siempre el nerviosismo creo que es algo que nos acompaña, pero bueno, que es algo que al final es algo bueno, ¿no? En la vida siempre te mantiene un poco vivo y alerta de todo y al tanto y con ganas, ¿no? Entonces, pues bueno, nerviosos pero tranquilos porque al final sabemos lo que hacemos, que somos sinceros con lo que hacemos y con nuestra música, nuestra naturalidad y bueno, con eso vamos con nuestra bandera, ¿no? Esa es nuestra bandera. Esa está muy bien. Bueno, pues ahí está Crema, el nuevo trabajo de Tu Otra Bonita, que os recomendamos con canciones, pues eso, muy positivas, muy de buen rollo y con este canto a la vida y al tirar para adelante todos juntos. Te agradecemos mucho, Alberto, que nos hayas acompañado, les mandas un beso también a tus compañeros, a Héctor, a Félix y nada, y toda la suerte del mundo y nos vemos en Barcelona el viernes. Un placer y ahí estaremos para darlo todo y para disfrutar. Muchísimas gracias, hasta otra. Gracias, adiós. Hasta luego, Alberto Valdecillo de Tu Otra Bonita, nuevo disco, Crema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!